Laura Karen Espíndola ya fue localizada. Daniel, su hermano, informó a través de redes sociales que Daniela ya regresó a su casa. Manuel Espíndola, padre de Karen, dijo a Foro TV que su hija regresó a casa en shock y en un taxi. Agregó que no ha podido hablar con ella y que ya ha hablado con algunas autoridades, pero no le han informado nada. Karen fue reportada como desaparecida tras subir un taxi afuera del Metro General Anaya el miércoles por la noche en Ciudad de México.